Tustepec VIP.com presenta Con todo el pueblo, con la alcaldesa Y pues con Dios, que nos vuelve a traer De nueva cuenta, es la segunda ocasión Que venimos a este bello lugar De Tlacohalpa, bien agradecidos con toda la gente Y la aceptación de todos ellos Y pues ahorita darle, ahorita ya en breves minutos Vamos a estar en el escenario Y a darle con todo Claro que sí, ahora sí que son muchos Los integrantes, aquí vamos a ver Con nuestro buen amigo, ¿cómo te llamas? Chevo, Chevo, a ver Preséntanos a la banda para que la gente lo conozcan Y sepan más de ellos Pues a ver, de allá para acá Está mi amigo Nazario, toca la tambora Melchor toca clarinete Guarda primera El amigo Rubén Él toca saxor El amigo Julián, canta Y de allá para acá El amigo Justo Él toca saxor, el percusionista La banda, Fidel Armando, trompeta Aquí mi buen amigo Román Que viene desde Lojite, Sinaloa Aquí con Tubero Él es de Rodolfo Canta Y a ver, para acá atrás Estamos con Mi compa Adolfo Raimundo Toca trompeta El amigo Miguel El amigo Floriberto Y el amigo Celedonio Celedonio Ok, claro que sí ¿Algo que quieran agregar para la gente que nos está viendo en este medio? No, pues que primero que nada Que somos orgullosamente Veracruzanos de la parte norte Y este Orgullosos de De todo el apoyo que nos ha dado Todo el estado Y bien agradecidos con toda nuestra gente Va Todo el apoyo Y pues que nos siga ahí La huella Y que nos siga apoyando como Como paisanos Como veracruzanos que somos Que nos apoyan en nuestra carrera Nos estamos impulsando hacia Todo lo que es el sur y centro Del estado Y pues que nos conozcan Que conozcan nuestra música Y que nos sigan apoyando Teléfonos, contrataciones Giras, no sé Coméntenos para que la gente sepa más Ok, vamos a estar En Semana Santa Por allá por el norte Pero pues a los teléfonos Que aparecen en el Facebook Para más fácil En nuestra página de Facebook De Facebook Banda Corazón Ahí tienen todos los datos Todas las presentaciones Toda la información De donde vamos a andar Y esperemos que les guste Nuestra música Y también que miren Nuestro videoclip Chocomil que andamos promocionando Para los chiquitines Ok, y un saludo también Para la gente De TustepecVIP.com Hombre, muchísimas gracias Al medio TustepecVIP.com Muchísimas gracias Y gracias por este espacio Que Dios les bendiga Mucha suerte Y ahí estamos para cualquier cosa Bueno, pues esto fue Una entrevista Con la Real Banda Corazón Continuamos Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info Arroba TustepecVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tustepec, Oaxaca, México Arroba Contáctanos al móvil